Estuvimos reunidos, nos convocó la doctora Firpo para ver cómo articulamos con los diferentes equipos del Estado para poder contener tantos a estas víctimas como a sus familias en estas situaciones tan terribles que se están investigando y lamentablemente han salido nuevas a la luz. Sabiendo que son menores, que hay que tener recaudo de la información, ¿qué tipo de contención se va a trabajar con estas criaturas? Principalmente lo que necesitan es la contención del tratamiento psicológico, así que no hemos comprometido a gestionar la antasalud que tienen los profesionales pertinentes para hacer el tratamiento y nosotros con nuestros equipos contener a las familias y si no buscar las ayudas en los ámbitos privados para que puedan contener y escuchar. Imagínate que son situaciones de hace alrededor de 4 años y estos buricitos han estado callados todo ese tiempo, con mucho cuidado, sin estigmatizar, sin dar mayor información a la sociedad sobre qué familias se tratan, trabajar todos juntos para cuidarlos y para que puedan salir adelante. ¿Se puede dar el caso de que alguno de estos menores, por las características, las situaciones que están viviendo, puedan ser trasladados a dependencias internas del COFNAF? No, no, no. De a poquito vamos a ir evaluando cada situación, pero no, todas tienen su familia, su familia se ha visto sorprendida porque no han sabido, digamos, que eran víctimas de abusos, así que bueno, por eso contenerlos a ellos para que puedan estar cuidando a estos niños y niñas, pero no, de ninguna manera van a ingresar a una institución del COFNAF. Con la experiencia que usted tiene, que hace mucho que está en el COFNAF, ¿es la primera vez que le toca un caso de esta característica donde la mayoría de las investigaciones son de abusos dentro de la familia? ¿En este caso es externo? Lamentablemente las mayores situaciones de abuso se dan en el ámbito intrafamiliar donde tenemos, digo, niños y niñas víctimas, pero hemos tenido lamentablemente hace algunos años algún episodio similar, así que tenemos experiencia en el laburo y los equipos profesionales, los organismos están aptos para trabajar y acompañar la situación.